Por favor Woody, hazlo tú. Sí, ya, está bien. Sensacional, eso sí es impresionante. Sí, creo que quedó bastante bien. Es exactamente lo que yo habría hecho, amigo. ¡Ya te vi! Hola amigos, bienvenidos a Texas Autos. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás Lalo? ¿Cómo estás Lalo? Traigo a Víctor Vargas, es mi hermano, para que lo conozcan. Search, oye, un programa que quería hablar yo, porque un amigo, fíjate que un Texas fan, mandó un video de los bochos y empezó a gustar mucho, porque hablaba de la guerra y eso. Entonces, tuve que traerme un experto de guerra con mi hermano, para que se echen un entero ahí. ¿Es más? ¿Le sabe bien a los de la guerra o no te creas? Sí. Entonces, quería ver si nos platicaban de lo de cuál es la relación de la industria, de los carros, con la guerra, con la Segunda Guerra, con las guerras que ha habido. Por ejemplo, Jeep y todo eso es más interesante. Con la Segunda Guerra es muy fuerte la relación, ¿no? Y en particular, un vehículo que a mí en lo particular me encanta es el Jeep, que surgió de una necesidad de tener un vehículo multiterreno, que bueno, un poquito más adelante vamos a hablar de él. Sí, el Jeep es, digamos, el coche más conocido que se une a la guerra, ¿no? Y de hecho, el nombre de la marca viene del nombre del coche. O sea, lo que quería era un vehículo de propósitos generales, que pudiera llegar a todo terreno, etc. Y propósitos generales o propósitos múltiples, en inglés se escribe General Purpose, entonces JP, GP, de GP, pues quedó en Jeep, ¿no? Se derivó al nombre Jeep, que empezó con el Wrangler, bueno, empezó con, ya no me acuerdo cuál es la sigla exacta del coche, el J-algo, ¿no? Y, vaya, creo que es el más famoso, pero no es el único, el Bocho también viene de la guerra. Bueno, sí, el Volkswagen, de hecho, el post-guerra, ¿no? El Bocho. ¿El, no, el escarabajo? Sí, nació para la guerra y fue de empezar en la post-guerra para el pueblo alemán. Bueno, de hecho, nació un poquito antes de la guerra, porque Hitler quería un coche para el pueblo, era un coche civil que lo adaptaron a los tiempos de guerra. Inclusive los mismos alemanes tenían un vehículo que se asemejaba al Jeep, que fue muy famoso también en México, pero un poquito feito, muchos se han recordado del Safari. Un poquito feito, casi nada. ¿Te gustaba? A mí no me gustaba, ¿por qué dices que feo? No, pues era feo, era un buen coche, era una buena herramienta de movilidad. En Alemania se llamaba Kubelwagen. En México, en realidad no tuvo, más bien en la guerra no tuvo el gran éxito que tuvo el Jeep. Por ejemplo, el Jeep lo superaba en todas las capacidades, pero pues es otro dato curioso, el de que vehículos que nacieron en la guerra, pues llegaron hasta acá. Sí, y es verdad lo que tú comentas, yo, digo, con relación a que el Bocho nació antes de la Segunda Guerra Mundial, yo de alguna manera, mentalmente tenía la impresión de que había sido desarrollado como un proyecto de un coche que se enfriara por aire, para que no tuviera problemas en el desierto, etcétera, pero no, es una adaptación al proyecto que ya existía, es verdad. Y otro dato curioso de Jeep que les puedo platicar, es que en los años 30, varias compañías trataban de vender vehículos al ejército de Estados Unidos, pero no les hacía mucho caso, no tenía la necesidad. Estalla la guerra, el gobierno le pide a los fabricantes de autos que desarrollen un vehículo con ciertas capacidades. Perdón, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial. En los años 30, pues, el ejército no quiso, no quería comprar nada. Estalla la guerra y se pone a preguntarle quién lo puede hacer, manda invitación a más de 100 fábricas de autos, solamente tres respondieron, presentamos sus prototipos, es que quiero llegar a, de dónde surge el original Jeep, que ni siquiera es de la Chrysler, no es Willys, no es Van, bueno, es Bantam, de hecho. Bantam presenta su prototipo, el ejército se lo da a la Ford, se lo da a la Willys, entre todos presentan un proyecto, desde luego que por las capacidades de fabricación, Ford lo empieza a hacer masivamente, Willys se queda con otro pedazo del pastel, y a los pobres de Bantam, que fueron los que en verdad lo desarrollaron, se quedan a hacer trailers o camiones de remolque para el mismo Jeep. Pero fíjese, Ford haciendo Jeep, hoy son rivales, pero... Bueno, y Ford estampaba su nombre en el Jeep, se quejaron los de Willys, se quejaron los de Bantam, y tuvieron que dejar de estamparlo, hicieron cerca de 350 mil, en la guerra hicieron cerca de 700 mil, entonces fueron cantidades asombrosas de vehículos. Después, bueno, se acaba la guerra, y bueno, lo empiezan a vender a los civiles, le cambian la denominación, cambian de dueños, pero eso ya es otra historia. Pero, también la guerra es importante para el desarrollo de vehículos japoneses, o sea, el Toyota Land Cruiser, era el Jeep japonés por excelencia, y también surge en función de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y los Toyotas están de moda ahorita en Siria, en Afganistán, están utilizando cantidades increíbles de pick-ups, que hay una anécdota curiosa, un agente en Estados Unidos se quejó de que había visto un camión que había vendido a un agente que se le dedica a comercializar coches, había vendido su camión, que era de plomería, y de repente lo vio en unas fotografías en Afganistán, y no habían borrado sus teléfonos, ni el nombre de su compañía, lo encontró, y claro que los demandó, y dijeron, bueno, es que se hemos salido ahí pintar. Un detallito, insignificante. Toyota es muy bueno, y hasta por eso lo están agarrando para montarle los trepíes antiaéreos en Siria, y eso, ¿no? Pero ¿no crees que eso quema un poco a la marca? Bueno, la ayuda por el prestigio, y que aguantan y todo, pero pues quema, ¿no? Porque esa guerra es tan terrible, es tan... Pues es que, pues de dónde se compran las armas también, o sea, el coche o las pick-ups, o lo que sea que se utiliza en una guerra, obviamente, difícilmente quieres unir el nombre de tu enero, de tu empresa a una guerra, a menos que fabriques cosas específicas para guerras, por la mala imagen que te da el mundo civil. Sin embargo, genera, uno, el tema que tú comentabas, ¿no? Del prestigio de decir, es que si aguanta una guerra, aguantará casi lo que sea, ¿no? Pero, el punto a lo que iba, la gente compra lo que sea en todos lados, o sea, ¿tú crees que, por ejemplo, va a decir a Toyota, el gobierno sirio, el que me digas, oye, quiero tantos coches para la guerra, o sea, va, los compra, y los adapta, y ya, o sea, ¿no dicen para qué son? Pues no necesariamente, en algunos casos puede que sí, pero no necesariamente, como el caso de ese, que no era diseñado para eso. Los excedentes de los jeeps que fabricaron durante la segunda guerra mundial, los usaron para la agricultura, y para hacerlos civiles. Oye, me platicabas tú de, de que había otra versión de por qué se llamaba jeep, ¿no? O sea, que una es la versión oficial, y la otra es la versión leyenda. La que ya comentó Sergio, para mí es la, la que tiene más sentido. Lo querían relacionar con un personaje de Popeye, que, que hacía un ruido como de jeep, pero no, eso es más así como, más, un poco creíble, o, si suena medio raro, si suena medio raro, entonces, en realidad, nunca se va a saber con exactitud de dónde surgió el nombre de jeep, pero cuando tú lo escuchas, inmediatamente lo relacionas con un vehículo que puede ir a todos lados. Ahora, otro vehículo que la guerra hizo muy famoso, fue Hummer, ¿no? Es una marca que surgió del Humvee, ¿no? Bueno, lo hizo famoso, hasta que, hasta que, hasta que lo enfrentaron a su realidad, porque los Hummers que fueron a combatir, se las vieron muy mal, con las, con los dispositivos, este, que enterraban al lado de las carreteras, no, no, no aguantaban mucho. ¿Con las minas? No, precisamente minas, son, dispositivos que explotan, ya sea por medio de una señal de un teléfono, a control remoto, y están a un lado, o debajo de la carretera, Ok, y por proximidad, este, estallan, y los Hummers, se vieron mal parados, pero bueno, pero la guerra los hizo famosos, o sea, no estoy diciendo que eran buenos vehículos, pero la guerra del Golfo, en específico, hizo muy, conocido internacionalmente, al Hummer, ¿no? El Hummer es el, por naturaleza, el sustituto del Jeep es, Jeep y Hummers, este, los rusos hicieron, desarrollaron sus propios, Jeeps, los, los japoneses también, casi iguales, ¿no? Pero en realidad, las únicas, lo único que se escucha es, Jeep o Hummer, y de ahí en fuera, no, no hay nada que, ¿Cómo está eso de, cómo está eso de que, de que, de que se habían robado, lo que es la parrilla, que me habías platicado, Ah, sí, de enfrente, el diseño, recién cuando Crález adquiere, eh, la marca Jeep, empieza a hacer, la Hummer empieza a hacer, los vehículos, los empieza a vender a, a los civiles, empieza a hacer, los, empiezan a ser más comerciales, y en el diseño estaba la parrilla, que usó, usó Jeep desde, desde siempre, las ranuras, de ranuras verticales, y se quejaron, pero no le hicieron mucho caso, siguen siendo igual, y la verdad, están muy bonitos así, sí, sí, hubo una demanda, de parte de Jeep, sobre, Hummer, que usaba las parrillas, la parrilla que era registrada, sí, con siete orificios, sí, siete ranuras, verticales, y, pues, bueno, además, ganaron la demanda, pero, Hummer registró una, muy parecida, más bajita, y más ancha, y con eso. Creo que le hicieron dos ranuras, el Jeep original tenía el nueve, lo dejaron en siete, pero sigue apareciéndose, la frente de un Jeep. Pero, ni tan bueno el Hummer, ¿no? Porque, pues, ya desapareció, en su época fue muy famosa. la marca, es que, el que lo hizo, digamos, el personaje que lo impulsó, a que se vendiera, como coche civil, fue Schwarzenegger, ¿no? A él le encantaba, el Humvee, que fue el precursor del H1, que era una versión, digamos, menos radical del Humvee, ¿no? Y de ahí surgieron H2 y H3, que son dos reverendas porquerías, el H2, es una suburbán, incómoda, más pesada, y más fea, y el H3, era una colorada, incómoda, más pesada, y más fea, ver los vehículos Humvee, en una ciudad, es medio extraño, ¿no? Como están, porque están fuera de su ambiente, pero, los usados, tienen súper reventa, a la gente, sobre todo en México, ¿usados? Sí, los Humvee usados, la gente busca mucho, hoy vi un 2009, en 289 mil pesos, y vi el precio, y dije, esta madre está hasta descontinuada, y tan caro, la gente le gusta mucho, oye, pero, no se manejaban tan bien, ¿no? Malísimo, una Suburban, no se maneja bien, y lentos, ¿no? Como la chica, claro, es que es pesado, lento, es, digo, la Suburban está hecha, para transportar gente, a una velocidad baja, con, teórica comodidad, Suburban específicamente, tiene, tres generaciones, que no son cómodas, pero, fuera de eso, y el Humvee, era todavía peor, que era más alto, y más pesado, pero, algo muy importante, ¿cómo se ve uno, manejando un Humvee? Eso es lo que, eso es lo que, por eso se venden tantos, si, si, hacia abajo, a los demás, claro, bueno, de hecho, por eso se venden todas las camionetas, porque a la gente le gusta ver, a los demás, desde arriba, pero, ay, pero llega un momento, en que, bueno, en México, tú sabes que fue moda, y mucha gente, claro, por eso ese valor, oye, pero, te das cuenta, que las que más les gustaba, también eran las mujeres, ¿qué onda traen mujeres? O sea, ¿por qué traen este rollo, de quererse andar, en unas pinches camionetonas, así locas? Pero es obvio, las mujeres les gusta, grande, la camioneta, la ostentación, y el coche, todo, todo, y alto, alto, grande, fuerte, y ancho, y ancho, también, ¿no? También, puede ser, porque la camioneta, les cuesta luego trabajo, estacionarlo, porque las cocheras, no siempre son del tamaño, si, luego meterlo en la cochera, verdad, les cuesta trabajo, si es muy ancho, si, les cuesta trabajo. Oye, este, yo acepté a venir aquí, no, de reversa, pegado tantito, ¿verdad? Ya está, ¿no? De reversa, de cómo, de cómo la encuentren, ¿verdad? Sí, sí, no había cámaras en esa época. No, no, ni sensores de reversa. Ni sensores. Ahora sí, que de reversa, ni con vaselina, se está sonando bien. Aquí él no entiende lo que estamos hablando, pero tú y yo nos entendemos muy bien, y los amigos también. Pero yo quiero preguntar. ¿A poco Víctor no entiende? No sabe de lo que estamos hablando. Está pensando en guerra. Sí, está pensando en guerra. Él está en que si guerra. Yo acepté a venir porque me dijeron que iba a estar Stephanie, ¿no? O no la veo. Es que precisamente se enteró que ibas a venir y canceló, güey. Ah. Eso fue el problema. A Stephanie también le gusta grande. Ah, eso sí, no me metas en esos problemas. No, te estoy preguntando, tú la conoces. Yo nunca la he visto. No, nunca. la gente me pregunta, oye, Stephanie. Yo nunca la he visto. ¿Por qué con Stephanie uno no había sido a Puerto Vallarta o algo así? Fue un rumor que fue en las redes. No, 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 gracias. Bye. Adiós. Amigos, bye, hasta luego. Hola chicos, ¿les gustó el video? Dale me gusta, comparte y suscríbete. Si quieren ver más videos, dale click aquí.